Fidelidad, incomparable, no me lo mostré en mi poder. Mi amante es tu fidelidad. Mi amante es tu fidelidad, incomparable, no me lo mostré en mi poder. Mi amante es tu fidelidad, incomparable, no me lo mostré en mi poder. Mi amante es tu fidelidad. Mi amante es tu fidelidad, incomparable. Mi amante es tu fidelidad. 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 Mi amante es tu fidelidad.